Primero, yo soy tibetano, ¿vale? En esta vida soy tibetano. Mi sangre, mi alma es del Tíbet, he nacido en Tíbet. Y segundo, soy monje, ¿no? Monje budista. Y tercero, yo puedo decir que soy español, ¿ok? La tercera vez. Bien. En este caso, que nada, mi trabajo, mi labor es para defender, defender los derechos humanos del pueblo tibet y solidarizarse de mi pueblo del Tíbet, incluso, y preservar la identidad tibetana, su cultura, su filosofía, eso es lo que sí. Pero mi trabajo no es para que haga, hacer más budistas. Y después, no sé, una y otra razón, todos los tibetanos han decidido elegir a mí, número uno, del diputado tibetano de Europa. Y en el caso de que mi trabajo, yo soy monje, sigue, aunque diputado, dice gente, dice que, ¡uh, diputado, diputado! Para mí, más importante es ser monje. Y mi trabajo, sigo, como, no soy político, pero soy también un poco luchador, jajaja, de los derechos humanos y la verdad que intentar ayudar a mi pueblo, ¿no? Y en el caso, nada, no soy fanático. Esto significa que sufrimiento, represión del gobierno chino al pueblo tibet ya lleva 53 años y el gobierno chino no está cambiando nada sobre la libertad de religión, educación, y es verdad que derechos humanos no respetan en Tíbet ni en China. Y después, sobre todo, hay mucha violación de derechos humanos y que no se dio a nivel cultural, a nivel de religión en Tíbet. Por eso es el símbolo de que tibetanos están viviendo bajo de represión, miedo y sufrimiento de 53 años. Por lo tanto, lastima y cada vez hay más tibetanos jóvenes están autoimulando. A pesar de que en el budismo, decimos que la vida humana es muy preciosa, ¿no? La vida humana tiene mucho valor. Tenemos que vivir dignamente y hacer las cosas muy positivamente para contribuir a la paz mundial, pero es verdad que esos jóvenes tibetanos, la mayoría son monjes y monjas. Es verdad que es una señal de que atreves una acción pacífica. Un lado, sí, porque a veces de matar a los chinos, ellos mismos perdieron su vida. Es una otra acción, pero lastima. El gobierno chino está contando mucho cuento chino al mundo y diciendo que todas las autoimulaciones, ¿por qué pasa? Es la Dalai Lama, es la primera culpabilidad. ¿Y por qué Dalai Lama inspira a los jóvenes que muera? Y eso es absolutamente falso. Este gobierno chino tiene mucho miedo. ¿Qué va a pasar a los tibetanos? Porque en China, ¿no? En China, Gran China a un lado, ¿verdad? Pero hay muchos pueblos, represiones, ¿sí? Como Ogures, Xinjiang, los tibetanos, no están contentos con el gobierno chino, ¿no? Y en el caso que incluso el propio chino se está empezando a levantar, ¿sí? Manifestar o demostración contra el gobierno chino. Después, ahora, los tibetanos también, siempre pacíficamente, ¿no? Siempre pacíficamente está haciendo muchas manifestaciones y después el gobierno chino tiene mucho miedo. Hay muchas cosas que está pasando el gobierno chino en Tibet, pero internacionalmente todo calla. Silencio, porque todo el mundo está interesado sobre el mercado china, Medellín China, y de la verdad que no valora nada internacionalmente, el valor de la, no sé, como de la vida y también la espiritualidad y derechos humanos son segundo plano. Y primero es negocio y mercado china, por eso internacionalmente está muy silencio y está callado. Parece mucho porque ONU, pero si no mueve China, ¿sí? ONU tiene mucho título, parece que sí, suena muy bien ONU, pero si no mueve China, ¿quién es ONU? Muy difícil. Yo no soy nada, pero yo estoy trabajando con ONU, ¿no? Pero no vamos a perder nuestra esperanza. Siempre, sí, con mucha esperanza trabajamos, pero ONU no tiene, no tiene mucha palabra para decir hasta que China no abre la boca y no hay mucha esperanza. Sí, hace muchos años, tenemos Dalai Lama y gobierno tibetano. No estamos pidiendo al gobierno chino independencia del Tíbet, no. Estamos pidiendo autonomía del Tíbet. Tenemos, sí, camino medio se llama, ¿sabes? Camino medio. No estamos pidiendo, no estamos luchando independencia del Tíbet. Estamos pidiendo, de verdad, que libertad de los humanos ante el Tíbet y autonomía, que tenga nuestro, que libertad de educación, de rezo. Y ahora mismo, en Tíbet, Dalai Lama foto es prohibido estos días. Y después, el gobierno chino dice que libertad de religión en Tíbet, en China. Si no puede tener foto de Dalai Lama en su casa, en su templo, ¿dónde está libertad de religión? Bien. En el caso, ok, en Tíbet. Y después, ahora, todos los tibetanos, ¿verdad que los jóvenes y los mayores están pensando que vuelvan Dalai Lama al Tíbet? Eso es la, ahora, todas las autoimulaciones que está haciendo. Antes de morir, y este cuerpo está quemando, a veces decir que, por favor, que sálvame, ellos mismos dicen, larga vida Dalai Lama y vuelvan Dalai Lama al Tíbet. Esos jóvenes, demasiado, ¿sabes? Eso como, es para, cuando vemos esto, para llorar, que lastima. Entonces, en el caso, es la mayoría de ellos está pidiendo, ¿verdad? Que no piden más, solo libertad del Tíbet. Ajá. Y en el caso, que todos los tibetanos, ahora, el gobierno chino dice que los Dalai Lama y tibetanos están pidiendo independencia al Tíbet. Pero no, no. Dalai Lama está pidiendo que, por favor, que no más. No más. Pero, en Tíbet, no. Un lado, escucha Dalai Lama, otro lado, no tiene otro remedio. Otro remedio. Porque todos los jóvenes, ella muere, yo también muero. Él también ya quemó. Yo voy a quemar. Ahí. Eso es peligroso. Estamos pidiendo que, por favor, los tibetanos jóvenes, que vivan dignamente, pero no morir. Estamos pidiendo. Pero estamos distancia. Ellos viven bajo de represión. Desde aquí, nosotros pedimos. No llega mensaje. Apoyando al Tíbet. No es político, solo. Apoyando al Tíbet es como, no sé, apoyando a un pueblo que está sumergido, ¿no? Un pueblo que está sufriendo. Y después, ¿qué? Tíbet. No podemos vender nada al mundo. Vender económicamente nada. Pero al Tíbet podemos contribuir algo de una cultura, una filosofía bastante humano. Que el mundo sea mejor, más feliz, más armonía, con naturaleza, vivir respetando al medio ambiente, madre tierra, etcétera. Y vivir como gran hermano, ¿sabes? Entre todos. Y vivir con eso. Es la que los tibetanos tenemos una filosofía, esto. Así que, nada. Yo pienso que Tíbet no va a desaparecer. Tíbet va continuando, continuando, continuando. A pesar de que hay mucha represión del gobierno chino, pero Tíbet no va a desaparecer. Gracias del Dalai Lama, cada Tíbet está viviendo más y más. Muchas gracias.